He cogido sus manos en las mías y las estoy estrechando contra mi pecho, me gustaría colmar mi cuerpo con su hermosura, robarle con mis besos su sonrisa tan tierna, quitarle con mis ojos su mirada tan negra, sí, de acuerdo, ¿y cómo voy a hacerlo? ¿Quién puede pretender hurtar su alzula al cielo? Trato de capturar la hermosura, pero ella se me va de las manos, me deja solo un cuerpo entre mis brazos, y desisto, cansado, declarándome derrotado, ¿cómo podría palpar la carne esa flor que solo el alma puede llegar a palpar? Amor mío, mi alma está siempre deseando tener pronto ese encuentro que ha de ser para mí como la muerte que todo lo aniquila, llévame hasta tus pies con un viento huracanado, quítame todo lo que tengo, entra tú en mi dormir y llévate mis sueños, róbame cuanto hay en mi mundo, y cuando mi espíritu esté solo y desnudo, convirtámonos en un solo ser colmado de belleza. Pero, ¿cuántos afanes los míos? ¿Cómo poder esperar esa unión definitiva de no ser contigo, Dios mío? No me sigas humillando con tu mirada porque no he venido a pedirte nada por caridad, únicamente me detuve un momento junto a las tapias de tu huerto, detrás de las rosas de tu jardín, no me sigas humillando con tu mirada, no corté ni una rosa, ni arranqué un fruto de tu huerto, me tumbé con humildad al lado del camino, y esto no se lo puede negar a un vagabundo, pero no he tocado ni una flor. Mis pies estaban fatigados y la lluvia me calaba hasta los huesos, silbaba la brisa en la enramada del bambú y las nubes surcaban veloces el firmamento como si escaparan de una derrota. Mis pies estaban fatigados. No sé qué pensaste de mí, ni a quién estabas aguardando en el lintel de tu casa. Los relámpagos te ansían cerrar tus vigilantes ojos. No podía pensar que me estuvieses viendo oculto entre las sombras. No sé qué pensabas de mí. Muere el día. Ha cesado de llover durante un rato. Me marcho. Te dejo la hierba sobre la que me tumbé y la sombra del árbol más distante de tu huerto que me dio cobijo. Cierro tus puertas, que el sol se está poniendo. Yo sigo mi viaje. Ha muerto el día. Arranqué tu flor, vida mía. La apreté contra mi pecho y su espina me hirió. Cayó después la tarde y, en el crepúsculo, la flor está bajada, pero me seguí el dolor. Flores y más flores te darán su fragancia y su soberbia, vida mía. Pero ha pasado para mí el momento de cortarlas. Y ahora estoy en medio de las sombras nocturnas sin rosas y con un dolor que ya no me abandona. Belleza. Entre el fragor del mar de la vida alzas estática y callada tu piedra solitaria. El tiempo enloquecido te ruega postrado ante ti. Háblame, amor mío. Dime algo. Pero tu frialdata despiadada mantiene prisionera la voz en tus labios. Oh belleza incambiante.